Música Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los creaderos mas finos, de los morublos andanas De gran prestigio en el mundo, del medio oriente hasta la Asia Desde que nació el potrillo, tenia un color muy bonito Era en tazaino y oscuro, mas bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo trajeron hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Gano en Badiacora y Huepa, Arispe y en Moctezuma Al alazán mas ligero, de los caballos de Osuma Ganó por todo el país, y la Unión Americana Pa' regresar hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaban Música Dicen los grandes expertos, de gente conocedora Que medía doce puertas, de la clina hasta la cola El ejemplar mas bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zahuaripa Donde se encuentra su madre, ya que él no la conocía Su dueño Jorge Rivero, la tenia muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Doy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Música Jorge le acepto la apuesta, porque nunca se rajaba Música Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Música Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vaca Música 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 Música